Las noticias, las últimas noticias que ha sacado Twitch, ¿vale? En un directo que hizo el señor este viejo... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, ¿vale? ¿Qué pasa con Twitch y el Prime? Ahora os lo leo. Vale, pues este señor, que es el CEO de Twitch, ¿ok? Este señor que es el CEO de Twitch, dice lo siguiente. Bueno, hizo un directo en el que dijo lo siguiente, este es un resumen, ¿vale? Bienvenido al Stream Report, tatata, todo bien. Examinamos las implicaciones de la reducción de la fuerza laboral de Twitch. Bueno, lo que explicó el CEO, Dan Clancy, para el futuro de la plataforma. Futuro, pues supongo que este año se refiere, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer un resumen de todo esto. Esto ya se habló de los despidos y la reestructuración. Básicamente es que Twitch ha vuelto a despedir a unos 500 empleados, ¿vale? Ya ha despedido a 500 hace cosa de un año, pues ha despedido otros 500. O sea que ahora mismo se han quedado con 1.000, con la mitad de los que eran antes. Un cambio significativo en la estructura de la empresa. Vamos, que son la mitad, tanto como para gestiones, como para respuestas, como para todo. Son la mitad de la gente. El cierre de operaciones en Corea, vale, pues que en Corea ya no operan con Twitch. Y esta reducción de la fuerza laboral apuntan a un realineamiento estratégico más amplio. Bueno, simplemente que cada persona entiendo que se tendrá que ocupar de más cosas. Clancy mencionó que Twitch no es rentable actualmente. O sea, ya no sé si es lo que ha dicho Ander de que han ganado menos que el año pasado o que no es rentable. Yo me creo, yo me creo que Twitch no sea rentable. Me lo creo. De verdad que no ganen dinero con Twitch. Que gracias al dinero que ganan con Amazon, Twitch se mantenga. A medida que la empresa se aleja de su periodo de rápida expansión, estos despidos parecen ser un paso crucial hacia el logro de un modelo de negocio sostenible y rentable. Bueno, esto es lo típico que dicen, ¿no? Supongo que los cambios y van a ir a mejor y todo bien. Veremos. Esto habrá que verlo. Vale, pues eso. ¿Qué han despido, gente? Esto ya se habló hace unos días, semanas. Esto salió como hace unas semanas, incluso casi hace un mes ya, ¿verdad? El fin de los contratos masivos de exclusividad. Esto también se habló de que ya los streamers, por ejemplo, TheGrefg, no tiene contrato de exclusividad. Por eso hace directo también en YouTube. Creo que a la vez no, pero podía hacer en Twitch y luego ir a YouTube. Antes no, porque era exclusivo en Twitch. La plataforma ya no ofrecerá contrato de exclusividad masivos. Vale, lo que hemos comentado. Que ya, pues, un montón de gente no le van a ofrecer contrato de exclusividad. Solo a pocas personas. ¿Qué pocas personas son esas? Pues los que Twitch decida, supongo. A dedo. Una práctica que alguna vez fundamental para la estrategia de crecimiento de Twitch, pero que ahora se considera financieramente insostenible. Pues ya no hay contrato. O sea, ya no pagan más a X personas. En el futuro, Twitch se centrará en estrategias de creación y retención de contenido más sostenibles. Que se alineen con la salud financiera a lo largo plazo de la empresa. Cambian de estrategias. No hay contrato de exclusividad. Hacemos otras cosas. Punto. No hay más que hablar. Soporte continuo e innovación de productos de Amazon. Esto no sé qué coño es. Vamos a leerlo. A pesar de los despidos, Clancy aseguró a la comunidad de Twitch que sigue siendo una inversión valiosa para Amazon. Al parecer, pues Twitch tiene que seguir existiendo para Amazon o eso quieren. El equipo de liderazgo de Twitch participa activamente en medidas de ahorro de costos, lo que refleja un compromiso compartido con el futuro de la plataforma. Que Amazon necesita Twitch, bueno, necesita. Quiere Twitch y Twitch necesita Amazon. Clancy también describió las innovaciones de productos en curso destinadas a mejorar la experiencia en transmisión. Incluida la transcodificación del lado del cliente que cubrimos la semana pasada. Esto lo anunciaron en Twitter, lo leí yo. Próxima actualización o lo próximo que hagan en Twitch meterán una opción de codificar diferente el vídeo. ¿Qué quiere decir esto? Pues entiendo que es una mejora para gastar menos recursos en transmitir, básicamente. ¿Cómo funcionará? No lo sé. ¿Podrán hacerlo todos los ordenadores y todas las gráficas? Tampoco lo sé. Pero bueno, una mejora es una mejora, aunque no sea para todos. Importante. Esto es lo que iría a llegar yo. Suscripciones Prime. ¿Qué pasa con el Prime? Las suscripciones Prime son actualmente unas salvavidas para los streamers. Sí, básicamente salvavidas. Y para muchos otros, pues el 70% de su sueldo. Pero su futuro sigue siendo incierto. Vale, no dicen que las vayan a quitar, pero no se sabe lo que va a pasar. Las insinuaciones de Clancy sobre posibles cambios han generado preocupaciones. Obviamente, no las van a generar. O sea, es como si viene tu jefe y te dice, no, no, que en vez de 1.100 euros vas a cobrar 100, ¿vale? Cualquier modificación de esta piedra angular del modelo de Twitch podría tener importantes repercusiones para los creadores de contenidos. No quieren decir más, básicamente. Listo. Dicen que es incierto y que saben la importancia que tienen. Pero, pues yo qué sé. ¿Las quitarán? ¿No las quitarán? Van a pensar como empresa. Obviamente, como empresa, si no es rentable, las quitan. Punto. Que se quede quien pueda vivir de Twitch y ya está, ¿no? No, no, como quiten Prime, yo seguiré haciendo Twitch porque yo no vivo de Twitch. El problema aquí viene para esas muchísimas, muchísimas, muchísimas personas que llegan a fin de mes gracias a Twitch. Pero, claro, de esos 1.500 euros, seguramente el 80% sean por suscripciones Prime. Si le quitas el Prime, esa gente no llega. Tiene que dejar Twitch o hacer Twitch y otra cosa a la vez. O sea, tendrán que aclararlo cuanto antes porque esto va a ser un impacto para muchísima, muchísima, muchísima gente. Vale, últimas cosillas. Los rivales de Twitch y el impulso de la interacción móvil. Bueno, los rivales de Twitch es el Twitch Rivals, ¿vale? Twitch Rivals, la serie de eventos competitivos de la plataforma, seguirá centrándose en eventos dirigidos por streamers. Aquí hubo un problemilla hace tiempo con Rico y streamers ingleses y cosas así. Pero, bueno, no vamos a entrar en detalle en este vídeo. Clancy enfatizó la creciente importancia de la participación móvil. Hay muchos más streamers en el móvil ahora. Y abogó por sesiones de transmisión más cortas y más frecuentes para mantener a los espectadores conectados con sus comunidades y transmisores favoritos. Esto, sin más, no lo veo mal que los Twitch Rivals sean más cortos, pero más días. Cuando el contenido es más corto, es de mayor calidad. No siempre, pero suele ser. Anuncios de detención de espectadores. Vale, claro, quitan el Prime, ¿qué pasa? Aquí habrá que ganar dinero de otra manera. Al abordar una preocupación común entre la comunidad, Clancy señaló que la publicidad de Twitch no ha afectado significativamente la reacción de espectadores. Hay mucha gente que se quejó de los anuncios, que dijo, yo es que los anuncios, no sé qué, yo es que no sé cuándo. Esta información sugiere que Twitch puede estar explorando una estrategia publicitaria más matizada que busque equilibrar la generación de ingresos con el mantenimiento de una experiencia positiva para el espectador. ¿Qué entiendo yo aquí? Que van a perder más anuncios. Si han metido más y han visto que las estadísticas apenas ha bajado, van a decir, metemos más, a ver qué pasa. No se sabe lo que va a pasar. Lo tendrán que decir seguramente antes de que llegue febrero o deberían. F Prime, yo, si me la tengo que jugar, voy a decir que no los quitan los Primes. Voy a decir que los Primes se quedan, pero del Prime, en vez de que cuente con una subnormal, que aunque ya no cuenta con una subnormal, creo que es un poquito menos, será mucho menos. Es lo que yo creo. Igual lo quitan, no lo sé. Igual lo quitan y dicen, a tomar por culo, lo quitamos. Y luego lo de los anuncios. Los anuncios, si han visto que no ha bajado la audiencia metiendo anuncios, van a decir 100% que meten más. Punto. Ahí metemos más.